Internacionales Conejos y Los Amigos de Cuatepeque ¡Eso! Amor, 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 amor Abrázame, pedacito de mí Abrázame, cuánto tiempo sin ti Perdóname, por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrázame, no me tengas rencor Abrázame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivo ni razón Volvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Y bésame Con los conejos Amor, amor, amor Amor, amor Abrázame, abrázame Abrázame, cuánto tiempo sin ti Abrázame, que hoy empiezo a vivir Perdóname, quedas hijo de mí Perdóname, perdóname Abrázame, no me tengas rencor Abrázame, di que todo pasó Perdóname, perdóname Perdóname, que lo pido por Dios Perdóname, perdóname Perdóname, no alcanzo a comprender Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivo ni razón Perdóname, no vamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Internacionales Con hijos Otra vez Y échale La misma Fuerza Y que fuerza Con ti Amor, amor Amor, amor A mis amigos de Mazaterango Sutsi Quiero ver esa mano derecha arriba Arriba la mano derecha, venga ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! Saludos a todos los amigos del Bejucal Internacionales Conejos Dos seres que se aman Y que se han querido No te me olvido Ni teme morir Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Cuando los dos amantes sufren más penas El que se va, o el que se quiera El que se quiera, se queda llorando El que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sale a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente, que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora Cuando los dos amantes sufren, el que se va, o el que se quiera El que se quiera, se quiera llorando El que se quiera, se quiera llorando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sale a escuchar mi serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente, que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere, hasta se llora